No me sueltes, enséñame a ser feliz Si tú sientes mis suspiros son necesidad de ti Si quererte me hace bien, yo no me voy Desde hoy a donde vayas, también voy Amibiri, buenos días, mi amibiri bella, preciosa, mi amibirito Todas las personas que están llegando nuevas al canal, bienvenidos Pues nada, me acabo de despertar, bueno, hace como media hora más o menos Me medio aracleta, o sea, tengo el cabello sucio Sucio, primera vez que me dura más de dos días el cabello con el secado Creo que es un progreso porque la verdad, o sea, no lo tengo tan grasiento como de costumbre Y es raro porque aquí hace demasiado calor, hay mucha humedad Y debería pues tenerlo grasoso, pero no lo tengo grasoso y eso creo que es un gran avance Y nada, me medio arreglar y tal, y resulta que me pongo esta camisa que es como... Es para entrenar, pero yo no sé de dónde salió esta mancha, no entiendo Porque está limpia, o sea, está limpia y no sé en qué momento yo me ensucié tanto ahí Y nada, estoy esperando porque White puede buscar a Gabriela A su casa para que vayamos a desayunar Y resulta que, este, entré en mis días Y le dije, baby, pasa por Walgreens o por CVS o por donde sea Ah, ya sabes, a comprar una cosita para mi protección Y nada, yo estoy esperando eso Para que vayamos a desayunar Y mientras tanto podía, estaba ordenando un poquito la habitación Tú sabes, aunque ahorita viene a hacer el aseo Pero estaba tratando de ordenar un poquito Que no se viera, ahí ha llegado Hola, mi amor Saludalos a mi Viri Hola Pues a mi Viri, te veo ahorita, voy a eso Aquí estoy haciendo los vlogs del día Mira, Gabriela Mi pilote Mira, se me vio el ojo por aquí ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo en el lugar preferido de nosotros, IHOP ¿Y qué vas a desayunar? Yo voy a pedir... Esto... No se ve... No se ve, anyway... Unos waffles... De cinnamon ¿Por qué tú te ríes? Ayyyy, porque quedó bacán Y esto va a ser todo esto Mira, atrás tengo a alguien Contigo Mira tu camisa Adiós ¿Tú camisa? ¿Qué es gufiao? Esto así ¡Babe, no! ¿Pero por qué, mi amor? Eso es gufiado ¿Me mareaste? Dime qué es gufiado Algo divertido Con razón Yo entendí Porque Gabriel le acaba de decir, eso está gufiado Vamos a paricial Vamos a paricial, Gabriel, vamos a paricial ¿Qué dice Gaby Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo te sentiste anoche cantando? Bien Las Amiris estaban ahí todas trepadas Así, mira Yo me las imagino todas Está cantando Abrió el show Porque Gabriela abrió el show Nosotros no sabíamos que yo iba a abrir el show Yo no lo sabía Y cuando escuché la musiquita Yo dije, ¿Qué? Esa es la canción de Gabriela Y me da un infarto casi fuera Yo grabé todo, mi amor Todo, todo Y bueno, cuando este video salga Cuando este vlog salga, ya ese video habrá salido Es decir, ya lo habrás visto Te está hablando, como dice La Caramelucci, te está hablando La Alexa del futuro Qué desastre Ay, Dios mío Bueno, ya terminamos de comer Es lo único que hacemos aquí en Puerto Rico Comer Y más nada A mi amor Comer Comer y seguir comiendo Qué desastre Pero bueno, nada Este Quedamos ahorita, miren Música Música y tú estás manejando ningún que tú estás manejando la pachocas mira te voy a explicar qué estrés contigo qué hacen cositas hermosas bueno ahorita vamos a comer piragua hay una canción que yo escuchaba pero es la que decía era la piragua 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 ahora yo no sé si es o sea esa piragua o era un pez grande del Amazonas o de no sé o del río Orinoco yo creo que era un pez un pescado y nada vamos a ir a comer piragua que aquí piragua lo llaman al raspado de nosotros en Venezuela que ya saben el el hielo rallado así que después le echan como que el ay se me cansa el brazo le echan el el sabor de fresa, piña lo que sea y después le echan leche condensada arriba pero yo no sé si aquí le echan leche condensada pero vamos a ir a comer eso a San Juan a San Juan y bueno en esas andamos ahorita estábamos comiendo en IHOP y Guay dice aquí estamos súper protegidos yo porque me hice voltear a la derecha venía Superman ¿cuál era el otro? Batman ¿cuál era el otro? habían dos Superman había dos Superman Batman Toy Story y faltaba el hombre araña pero era que cargaban la camisa uno cargaba la camisa Batman el otro Superman entonces guay jodiendo y chalequeando ay que estamos protegidos aquí aquí nadie se mete a robar protegidos por superhéroes qué desespero ay bueno nada te vemos ahorita mi vida ahorita bueno ahorita estamos entrando al viejo San Juan y es súper lindo el mar se ve tan rico pero ya luego vamos a sacar un día para venir como que hacer turismo interno o sea que sí conocer más a profundo lo que es la historia de Puerto Rico la arquitectura de Puerto Rico allá vamos a ir al morro ahorita no pero otro día que se que voy a grabar eso en tus brazos en tus brazos i can still feel the way you want me when you hold me i can still hear the words you wish and there ain't no way i'm letting you go now and there ain't no way and there ain't no high i'll never see that day el se está burlando de mi porque el se está burlando de mi porque miren se estaciona aquí miren como está este carro de mal estacionado lo ven ahí atravesado entonces el viene se estaciona en este puesto yo le digo no te estaciones tan pegado porque te van a dar un portazo portazo porque obviamente no voy a decir puertazo es portazo no baby no entonces le digo no se va a decir se le va a decir escucha no se va a decir le vas a dar un puertazo vas a decir le vas a dar un portazo por eso y como se llama se llama puerta pero no vas a decir le vas a dar un puerto no pues yo se le la puerta se le la puerta eres chocante mi amor búscalo en google para que tú veas que se dice portazo ya yo se le la puerta ah miren y comenten aquí abajo como se dice si se dice puertazo o sea de puerta o portazo acuérdate de comprar un aceite que te van a comprar para la puerta de la casa está sonando un poquito la puerta de la puerta que chocaste que chocaste eres chocante mi amor no dejen aquí en el comentario a ver quién tiene la razón a ver dónde estamos por cierto estamos en el 5 estamos en el nivel 6 mira nivel 6a ven bueno ahorita estamos en el paseo las princesas paseo la princesa ya le puse la hermanita paseo las princesas que chocaste que chocaste amor 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 son dos amor no este tipo no vengo no sé si que ya son dos Qué padre Está bonito el paseo de la princesa En singular, no en plural Está siendo fresquito, pensé que iba a ser como más calor Estamos usando un agua porque él se tenía que tomar el antibiótico hace media hora Pero como él no está pendiente Como usted no está pendiente No, yo estuve pendiente bastante tiempo Y claro, tú te decías, te tienes que tomar la pastilla Te tienes que tomar la pastilla Me decías, no es todavía, agua Piña, agua Llegamos al pasito de la piragua Aquí se ve rico también porque aquí se ve que venden piña colada Pero la piña colada ¿Te puedo probar? No, pero ya le dijimos a la piragua Que veníamos a probar piragua La pruebas también Sí Toda azúcar Y bueno, estos son puros puestitos aquí Ese me gustó porque tiene como Mira, sencillamente cosas nativas Ahí Donde sea, donde te gusta ¿Dónde te gusta? Sí Bueno, nada, mi Viri, te veo ahorita Donde se tome la pastilla con el agua y se la quiere tomar con la pilla colada Están peleando como no me hace caso Me hace casi Me hace casi Yo velándole la bebida al tenis No te van a... no te van a... Así como estás tu solo taca ahí Te va a caer encima de la piragua o encima de la cabeza La que era acá, acá. Ok. Aquí ven. Aquí. Ven mi amor, vamos a sentarnos como dos viejitos aquí en el banquito. Como droga para el corazón, mi adicción, mi locura, mi fuerza, mi debilidad y mi aire. Prometo quedarme con la condición. Hola. ¿Y usted pa' dónde va? ¿Qué? ¿Pa' dónde vas? Nada. Él me dijo, voy a bloquear. A ver, bloqueé. ¿Dónde estamos? Cuéntalelas a mi Virita. Estamos en el viejo San Juan. ¿Qué es eso? Nos encontramos en el viejo San Juan. Aquí puedes ver un barco. Palomas. Estoy enseñándoles un poquito de Puerto Rico, pero no mucho porque hace calor y no estaba como que vestido para esto. Coge tu piña colada que mira, las palomas te le van a hacer algo encima. Pues aquí estamos, la voy a llevar al Paseo de las Princesas. Al Paseo de las Princesas. Ella dice que es el Paseo de las Princesas. No, pero tú no dijiste que ese era el Paseo de las Princesas, donde veníamos ahorita caminando. Sí, esa es la entrada. Ahora vamos hacia el Paseo de las Princesas. Yo no sé, pero tú tienes un brazo increíble. Ah, ¿verdad? Ya, yo saqué más un brazo. Vamos. Vamos. Dale off. Y esto es el Paseo de las Princesas. La Princesa. Bueno, la princesa. O sea, tú estás empeñada en que son dos. Entonces, explícanos que es el Paseo de las Princesas. Bueno, pues el Paseo de las Princesas no es una cosa más que otra que un paseo donde pasa la princesa. Yo no sé qué es el Paseo de las Princesas. Bueno, esto no lo voy a poner en el vlog. Porque debe tener algún significado histórico que tú no sabes. No, el Paseo de las Princesas no sé, pero... Bueno, nada. Estamos en el Paseo de las Princesas y básicamente es un paseo donde la gente patea, camina, compran, tiene diferentes coquitos y cositas y lugares donde se come y donde venden cositas artesanales. Este, ahí venden jabón. Creo, de jabón. Y vea. ¿Dígame ya? Jugo. ¿Quieres algo? Aquí no, mi amor. ¿Venden cositas artesanales? ¿No tienes nada? No, no. Me acabo de tomar la jabón. La cosa, la piña colada, sé que me revienta. Pero chicharrón. Ah, bueno, es otra cosa. Ahí estamos hablando de palabras mayores. Chicharrón. Nadie puede resistirse a un buen chicharrón de Puerto Rico. ¿Qué hacemos, mi amor? Pues estamos yendo al Parque de las Palomas. ¿No? Baby, pero tú me dijiste ahorita que me ibas a llevar al Parque de las Palomas. Otro día, mi amor. ¡Oh! Pero no, él no, o sea... Estamos en el Paseo de las Princesas. Ah, pero hace un ratito me dijo, vamos a ir al Parque de las Palomas y no sé qué. Pero te dije que había que ir en carro porque es más lento. Ah, y yo caminando según yo iba para el Parque de las Palomas. Yo ya estaba montando las palomas. Sí, ya. Vamos en el Paseo de las Princesas. Pero se ve súper lindo esto. Tú sabes que aquí venía... Este es el sitio donde vienen las parejas. ¿Ese sitio? ¿Sí? Sí. ¿Romanticones? Así como... No, tú y yo. A darse besitos. Ah, mire qué lindas las puentes. Oye, no te vayas a meter en la foto del nene. El nene todo posando ahí, te otra vez más. ¿Quieres? Hazles un panero. ¡Ole! Ay, qué rico la visita conmigo. ¿Quieres una foto de hoy? Bueno. Te voy a tomar una foto de hoy. La de hoy. Si el tiempo vuelve atrás, yo quiero volver a hallar de nuevo. Esa mirada que me dice que tú me amas y estás enamorado. Y comenzar de nuevo. Y luchar juntos. No me sueltes. Estás cansada, ¿te ves? Sí. Es cara de que estás cansada. Me recalenté. Y así como recalentada. Ay, pero es súper lindo. Me encanta Puerto Rico. Caliente. Ajá, pero... O sea, no sé. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay unas partes así que se me parece, se me figura como a Margarita. ¿Y llegaste a Venezuela a Margarita? Sí, mamá. Pero tú fuiste a Venezuela. Sí, pues... ¿A qué parte fuiste? Caracas y... Maracaibo. Y Maracaibo. Pero fue así rápido. Pero cuando tú cantaste con Olga, también, ¿dónde fue? ¿En Caracas o en Maracaibo? En Caracas. ¿En el Poliabro? ¿Lo vas a ver ahora ahí? No recuerdo ahí. ¿Tú cantaste en el Poliabro de Caracas? No recuerdo si fue ahí. Era un... ¿Era un... Un parque. Un parque. Ah, entonces cantaste fue en la Universidad de Simón Bolívar. Ah, bueno, es grande. Ahí hacen muchos conciertos grandes, grandes. Sí. Es para cantar para allá. Ahí mismo. Esa canción se pegó mucho en Venezuela. Seguro tú la conoces a mí, la de Volver a Ti. Quiero volver a ti. Si alguna vez te dije que podía vivir sin ti. ¿Es así, no? En ti. Un poco. ¿Cómo era? La cambiaste. ¿Cómo era la parte? Si me falta todo. ¿Cómo despierto? Si me falta todo. Esa. Ajá, ¿y tú? Esa es mío. Ah, ¿esa era su parte? Ah, cante su parte. Bueno, esa canción deberíamos montarla. Y cuando vayamos a hacer show, la cantamos. A mi Viris la busquen a veces. A mi Viris, busquen la canción. Se llama Volver a Ti. Y ponen Olga Tañón y Guays. Y si les gusta esa canción para que nosotros cantemos y la cantemos nosotros dos. Pues, nos dejan aquí en los comentarios. Y la cantamos si ustedes no la piden. Dino no, ¿verdad mi amor? Porque este canal es de ustedes. Y ustedes son las que, las que mandan. Bueno, aquí estamos sentaditos de lo más cómodo. Refrescándonos un poquito. Al aire libre. No hay puerta. No hay puerta. No hay puerta. Está en ningún lado. No hay puertas en ningún lado. No hay puertas. Vamos ahorita a mi Viris. Ay, no puedo abrir los ojos. Me quité los lentes. Estaba grabando. No sé qué animal es. Es como... No sé qué es. Tiene como algo aquí en el cuello. Así como que le cuelga. Y está encaramado en la mata. Bueno, en el árbol. Yo siempre le digo mata. Y me dicen, no, vale, es árbol. Bueno. Encaramado en el árbol. Tiene como una cosa aquí que le cuelga así. Y como que traga. Y se le mueve. Eso ahí, pero no sé. No, no hay que meter. No hay que meter. Pero no sé. No sé qué animal es. No hay que meter con este carro. Yo paro, es el papel que te sacó. Bueno. Amibir y nos íbamos a quedar a ver el atardecer. Pero se nos acaba de ocurrir la brillante idea de ir a ver una película. Hay una película que según es de puertorriqueños. Soy que está buena. No sé cómo se llama. Pero está buena. Entonces vamos a ir al cine. Creo que Gaby viene con nosotros. Pero queríamos ver el atardecer. Pero falta más o menos para que atardezca. Así que no, está, romance. Está bien ahorita. Míri. Eres como droga para el corazón. Mi adicción. Mi locura, mi fuerza, mi vida. Bueno, miren. Estamos entiendo. Ya se está empezando a llenar más gente. O sea, había gente, pero no tanta como ahorita. Pero. ¿Cuál es la película que vamos a ver? Bueno, ustedes dicen que juegan a la de la que hicieron más tiempo el perrito. Ah, ok. Bueno, esto es la que vamos a ver. Vamos a ver qué está. Ay, mi hija, una máquina de algo. Un árbol. Bueno, es lo mismo. O sea, desde que llegué a Puerto Rico, ando buscando una mata de mango, un árbol de mango. Suena mejor una mata de mango que un árbol de mango. ¿Por qué? ¿No podemos entrar ahí? Ay, baby, ama. Pero vamos a ver, a lo mejor está por fuera de la mata. Ven por aquí. Es que a mí me encanta el mango verde con sal y desde que llegué a Puerto Rico no he podido comerme un mango verde con sal. Entonces es así como que me siento frustrada. Cuando digo frustrada, es frustrada. Ay, el gatito. Mira. Hola, gatito. Mira, gatito. Miren la mata. Allá está. Allá. Me voy a echar un baño y me tengo que secar el cabello porque no tengo demasiado, extremadamente mugre. Cuando digo mugre, no es mugre normal, sino mugre de verdad. Entonces, pues me tengo que secar las greñas y te veo ahorita a mí, diría. Y cambiarme. Obvio. Bueno, si me baño, por acá te voy a cambiar, ¿no? Amir, ¿qué hace? Pues nada, ya estamos listos para irnos al cine. Empezó a llover. No sé, el clima de Puerto Rico es súper loco porque hace un calor brutal, pero llueve demasiado. Por lo menos aquí en Bayamón llueve muchísimo. Y, nada, ahorita vamos a ir al cine y después, se me queda viendo el señor. Vamos a ir. Amir, ¿qué hace? Pues nada, ya estamos en el cine. Pasó un inconveniente. Guaiza había intentado comprar las entradas por internet y resulta que le debitaron. O sea, el banco le dedicó el dinero, pero no entró el dinero aquí al cine. Entonces, total que no teníamos ventaja. El cine llegamos y no queríamos hacer la cola porque se suponía que para eso estábamos comprando las entradas por internet. Pero nada, ya solo siempre le habló con el gerente y eso. Y no tuvimos que hacer cola y ya compró las entradas otra vez. Dice que 48 horas hábiles para que le regresen el dinero. Pero nada, ahorita vamos a ver qué comemos y qué compramos. Y vamos a ver por fila de los puertorriqueños. Pero bueno, nada, te veo bien. Pues mire, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo no me sabía el nombre. Los dominriqueños. Es decir, dominicano con puertorriqueños. Y es lo que hicieron a mí. Estamos apoyando al talento orico, puertorriqueño y dominicano. Y nosotros tenemos muchos amibis dominicanos y puertorriqueños. Así que ustedes saben cómo es. Hay que apoyar primero lo nuestro y después lo de otro lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amibis? Pero bueno, nada, tenemos ahorita. Yo, amibis, pues acabamos de salir. ¿Dónde? Demasiado buena la película. Se la recomendamos 100%. ¿Verdad, baby? A Gaby. Buenas. Nos orinamos a la risa. De verdad. Y aparte que, o sea, todos los personajes, cada uno tiene como su protagonismo. No es que hay un solo protagonista o dos. Sino que cada uno tiene su momento así. Estelar. De verdad me duele la barriga de tanto que me reí. Demasiado. Se las recomiendo. Amibis, ¿qué hace? Pues nada, yo me voy a poner a editar un rato. Tengo un dolor de cabeza brutal. No lo aguanto, de verdad que no lo aguanto. Ya me tomé una pastilla. Pero me duele mucho. Yo creo que debe ser la vista porque yo necesito lentes. Y el otro día, bueno, ustedes lo vieron en el blog que pasé por un, ¿cómo se llama? Por una óptica. Y me estaba midiendo lentes. Pero al fin no compré ninguno. Porque como que no me terminó de convencer ninguno. Yo soy otro que indecisa sobre todo con los lentes. Y más si, o sea, son lentes de ver. O sea, son lentes que voy a usar bastante y necesito que me queden bien y sentirme cómoda realmente con ellos. Y los que me gustaron, creo que fueron los duchis. Me quedaban, o sea, como que me apretaban aquí. Entonces, no. No me deberían apretar. Entonces nada, voy a volver a la óptica a ver si llegaron nuevos aquí. Te mando muchos besos, Amibiris. Gracias por todo, Amibirito. Y a ti, si estás llegando nuevo al canal o nueva al canal, pues bienvenido, bienvenida. Te invito a suscribirte, que formes parte de esta comunidad de Amibiris. Que por si escuchas mucho o lees mucho la palabra Amibiris. Porque así se llaman todas mis amigas, que son las que siguen este canal. Y yo siempre les digo que no son fans ni seguidoras comunes y corrientes. Son mis amigas y las llamo Amibiris porque suena mucho más cuchi. Así que sí, esa es la explicación y lo tengo que explicar porque muchos a veces me escriben ¿Qué significa Amibiris? Ami, Amibiris. ¿Qué significa Amibiris? ¿Por qué tanto dices Amibiris? Amibiris y cosas que terminan en Ibiris. Pero sí. Nada, recuerden que en la cajita de información de... Estoy hablando, se me enreda hasta la lengua. En la cajita de información les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan por allí. Tanto las de Wai como las mías. Y por allí estamos en contacto. Yo siempre les respondo sus mensajes. Él también. Y sí, les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo vlog. Chao. Chao. Chao.